Whisky Whisky, ah bueno Tequila Tequila Ro Ro, no ve la rasca tan brava también ¿La rasca hace brava? Amareno Probe a más coco loco Porque lo manda uno para la cama ahí mismo Brandy Le echamos Yil Yil Mejor dicho Ron de coco Ron de coco Que le da el buen sabor Y por último Ripple C Ay No queda donde echarle a eso Ya le echamos medio once de zumo de cereza ¿Limón o naranja? Naranja No, no, no Las cosas son No, no No, no No, no Ahora viene la decoración del fogo. Aranjas. Se recita. Y es listo, sabroso para el calor. Diga, entonces este es un qué? Poco loco. El que vuelve loco. Al estilo San Andresano.